Hola, ¿qué tal? Joder, es que es difícil, o sea, hace tres meses que no grabo un vídeo y es difícil No sé cómo se hace, no sé cómo se le habla a la cámara, no sé cómo dirigirme a vosotras y a vosotros Porque hace tres meses que no subo vídeo Pero bueno, yo qué sé, tengo cosas que contaros y en el fondo me apetece Pero no sé muy bien por dónde empezar Y yo no soy muy de hacer guiones para los vídeos Así que casi que voy a empezar a hablar Y lo que vaya surgiendo, pues surge Lo primero, si escucháis ruidos y eso, pues serán mis compañeras que ya se han despertado Y están por ahí, por el pasillo y eso, haciendo cosillas, pero bueno, no pasa nada Quiero que este vídeo sea un poco bastante informal Que no sea tipo super high quality, simplemente tú y yo sentada hablando y eso A nadie le viene de sorpresa lo de que para mí 2018 fue un año de mierda Que por cierto, feliz 2019 y todas esas cosas Que es que yo no soy mucho de feliz navidad, feliz no sé qué, feliz no sé cuánto Pero que feliz todo A nadie le sorprende cuando digo eso de que ha sido un 2018 de mierda Ha sido un año que nunca jamás voy a recordar como algo positivo en mi vida Así que priorizando un poco según qué temas Pues sí ha sido un año que ha tenido cosas buenas Pero no ha sido un buen año realmente en lo que a emociones y descubrimientos personales se refiere Ha sido bastante complicado, sí es verdad que me he conocido mucho a mí Y he conocido a muchas personas Y abarqué temas muy diferentes en mi vida que no había abarcado todavía Como pudiera ser temas relacionales, emocionales, la independencia, tal Siento que no sé, que ha sido un año jodido Y eso se ha notado muchísimo en el canal, ya lo he dicho muchas veces Que cuando yo no estoy bien, cuando yo no estoy bien A mí se me nota muchísimo en la manera que tengo de subir contenido Ya sea que subo menos o que la calidad cambia bastante Estoy súper constipada, lo siento, eh Y en la manera que tengo de expresar según qué cosas ya a nivel personal Fuera de Instagram, YouTube y todas esas mierdas Entonces, si es verdad que me tomé un tiempito de descanso ficticio realmente De las redes sociales este verano de 2018 Pero sí que es verdad que ya a partir de octubre, noviembre y diciembre Sí que me lo tomé en serio, lo de necesito desconectar 100% de todo lo que es redes sociales y YouTube De YouTube pensé a lo mejor en hacer algún tipo de vídeo explicando que no iba a subir contenido Pero es que si no me apetecía grabar, ¿qué sentido tiene hacer un vídeo diciendo que no me apetece grabar? Entonces no subí nada ni hice nada realmente Y luego en las redes sociales, que la única que tengo es Instagram Y los que me sigáis, os disteis cuenta que por dos veces quité todas las fotos Y alguna que otra vez intentaba retomar un poco el tema de Instagram y tal Pero abordando el tema de Instagram, ahora específicamente Me parece que es una red social que se manifiesta y se centra solo en la positividad real Y en el postureo para aparentar y para todos somos muy felices, todos somos muy tal Y a mí, uno, no me creaba una buena sensación entrar y perder el tiempo en ver muchas cosas Y segundo, no me apetecía ver lo feliz que era todo el mundo, real o de forma falsa Y sentir que yo estaba en un momento en el que no me sentía bien conmigo y con lo que me rodeaba Entonces decidí, pues, aparcar un momento YouTube y cerrar Instagram Lo tuve, bueno, cerrar Instagram, quitar todo lo de Instagram Para que al menos no me llegaran comentarios Luego desinstalé la app durante un par de semanas o algo así La retomé y luego me di cuenta de que todo seguía igual y la volví a desconectar Ahora sí que he puesto todas las fotos y estoy subiendo algunos stories de vez en cuando Pero me lo estoy tomando de una manera mucho más pausada Por lo que digo, porque Instagram no es una red social que me represente realmente Y siento que YouTube, en lo que es YouTube ahora mismo, no lo que fue cuando yo empecé Que ya os digo que empecé hace mucho tiempo Y siento que la Ana que visteis al principio no es la Ana que soy ahora Y que todo lo que conllevaba, Hey Kitty Boo, YouTube, Instagram, no sé qué Se había comido, entre comillas, a la persona que soy yo Entonces, eso fue uno de los factores que me hizo alejarme Porque ya no sabía en qué línea era yo y era Hey Kitty Boo o como fuera Es verdad que yo muchas veces he intentado representarme aquí como una persona súper normal, súper natural Pero desde que vino el término influencer, youtuber, no sé qué Siento que todo está justificado Hagas lo que hagas y digas lo que te digan Es que eres youtuber y es que eres influencer Partiendo de esa base, yo no me considero ni youtuber ni influencer Yo me siento yo, me siento Ana, una chica normal Que sube vídeos o fotos de vez en cuando No me gusta el término influencer, no me gusta el término youtuber Y no me gusta todo lo que conlleva Si es verdad que a mí todo el tema de subir vídeos, subir fotos, tal y cual Si es algo que me gusta mucho y que lo disfruto mucho Pero todo en lo que se estaba convirtiendo Lo que yo estaba haciendo ya no me gustaba Así que lo aparqué No sé si os ha pasado alguna vez de abandonar algo que os gusta Porque en el momento en el que empezasteis estabas totalmente enamorada Pero llegó un punto en el que ya nos hacía felices Pues eso es lo que me pasó a mí con YouTube y las redes sociales Entonces ahora lo voy a retomar pero de una manera mucho más personal y mucho más real Yo os he comentado algunas veces por Instagram que la persona que conocíais Y lo siento de verdad por el constipado Ya no siento que exista Yo empecé YouTube con 19 años y tengo 23 La persona que ha ido evolucionando ya no es la que conocíais Y este año yo he cambiado muchísimo Entonces realmente la gente que se ha ido de Instagram O la gente que a lo mejor se va a desuscribir o se ha desuscrito De aquí de YouTube De verdad yo lo invito Invito a hacerlo Y que la gente que quiera entrar y conocerme a mí A Ana No a HeikityBuy Todo lo que conllevaba Invito a que se quede Pero quiero que sepáis que he cambiado bastante Y que a lo mejor la forma en la que ahora me vais a ver Va a ser bastante diferente Por ejemplo Partiendo por ejemplo del saludo de ¡Holi! No sé qué, no sé cuánto Es algo que yo recuerdo Algo súper bien, súper feliz y súper tal Pero es que yo no me siento identificada con ese saludo ni siquiera Porque era como un saludo más infantil Mucho más dulce, mucho más tal Y aunque yo siga siendo de esa manera No me siento 100% de esa manera Entonces de momento pues A partir del saludo ya va a acabar Todo lo que conlleva maquillaje y belleza Que realmente fue por lo que empezó este canal También va a cambiar Ya no me maquillo como me maquillaba antes Súper intenso todo Me di cuenta en el proceso del inicio de la ansiedad Que muchas veces a peor estaba Más me maquillaba Más me arreglaba Más todo Y cuando las cosas son simples Son mejor ¿Sabes? Cuando no necesitas mucho Es porque estás conforme con lo que tienes Y eso se ha reflejado mucho estos meses En mi forma de vestir En mi forma de expresarme De sentir Y de almacenar cosas He quitado muchas cosas Próximamente subiré de clúteris De maquillaje que hice En el tiempo que no estuve por aquí Pero ya os digo que el tema del maquillaje va a cambiar Empezando por el rollo cruelty free Me he unido a todo lo que tiene que ver Cosmética Libre de testado en animales Porque Desde hace tiempo quería Pero pensaba que Dedicándome entre comillas A todo lo que es youtube Tal Te cierra muchas puertas Pero es que también te abre Otras mucho más necesarias Yo desde mi punto de vista Desde mi forma de ver el mundo No considero que sea necesario Hacer testados en animales A día de hoy Con todo lo que se supone Que se ha avanzado en todo Que se siga testado en animales Entonces por mi parte En este canal ya no vais a ver Cosmética que no sea Libre de testado en animal Y también Vais a ver Cosas No tan Que no sean tan banales Y tan Mucho maquillaje Mucho tal Mucho tal Porque Mucho No significa Ni calidad Ni positividad Entonces Por esa parte Quiero que lo sepáis De alguna manera El tema house El tema Sí House Ropa A cantidades extremas Se va a acabar No significa que no vaya a hacer hauls Ni que me vaya a comprar ropa En ningún momento Pero sí que los voy a hacer Cuando necesite esa ropa Cuando me haga falta Cuando me apetezca Y tal No sé Mi mente La estoy construyendo De una manera mucho más Minimalista En ese sentido Quiero hacer un vídeo Hablando un poco de De todo esto Porque sé que Si abordo Todos los temas Que quiero abordar En un mismo vídeo Se va a quedar De 400.000 millones De minutos Y no quiero Pero sí De forma de vestirme De ver la ropa De ver el maquillaje De ver el mundo Las relaciones Todo eso Se está convirtiendo En algo un poco más Minimalista Y el minimalismo Conlleva muchas Más formas de vida Que la típica Que vemos De una mochila Que tiene dentro Todo lo que necesitas Para vivir Hay mucho más que eso ¿Vale? Es una forma de vida Que yo estoy incluyendo En mi forma de vida Y quiero que Que la vivamos juntos También Vale Más cositas El tema Vida personal En Youtube Y eso Sí que he contado Muchas veces Que me gustaría Acercaros un poco más A mi vida personal Pero me he dado cuenta De que Es una mierda Porque la gente No coge la mano Coge el brazo Y se creen Que no sé Que eres de hierro Y tal Y a mi eso Me cuesta Entonces cuando me apetezca Contaros algo de mi vida personal Será guay Os lo contaré Y tal Pero no va a ser Así siempre Yo quería abordar Muchos temas diferentes En este canal Empezando por ejemplo Por sexualidad Y tal y cual Pero me he dado cuenta De que no es Lo que más me apetece Teniendo en cuenta En lo que Lo que es Youtube A día de hoy Entonces eso Que quien se quiera quedar Con quien soy hoy Ahora mismo Está muy guay Si no De verdad que Os invito a iros Si no os hace feliz Este contenido Que va a empezar Porque Porque me parece absurdo Que os quedéis Con la persona Que fui Cuando Ya no va a estar Y está muy bien Que no esté La gente Si no evoluciona La gente Si no crece Si se estanca Se pudre Lo he dicho muchas veces Y yo estoy cambiando Muchísimo Y muchas veces De cara a Youtube En las redes Me siento culpable De sentirme Diferente A lo que era antes Porque lo que era antes Era lo que conocíais Pero también creo Que puede estar guay Que nos conozcamos De una manera Un poco más real Y eso Y no significa Que antes estuviera mintiendo Y no fuera yo Pero si es verdad Que me cohibía En muchos aspectos Y eso no está guay El pelo Que sé que me lo vais a preguntar Eh... Ha cambiado muchísimo Me apetecía Me apetecía Un cambio Ya que yo estaba Cambiando De por sí Pues también quería Cambiar el pelo Y... Y se me ha ido La pago La tijera Un día fui a la peluquería Me lo corté Luego no me quedé Conforme Y me lo quería cortar más Me puse rubia Eh... Me puse peli rosa Me puse corto Con el pelo rizado Me puse corto Con el pelo liso Tal y cual Y hace no mucho Pues fui a la peluquería Y le dije Corta más Mucho más Necesito Necesito de verdad Un gran cambio De verme diferente En el espejo Porque por dentro Ya no me veo igual Y no me quería ver Igual por fuera Y estamos todos Muy acostumbrados A verme con la melenita Con las ondas Liso No sé qué Pero a mí me apetecía Algo así Y básicamente Lo que me han hecho Es raparme Por aquí Bueno En realidad me lo han hecho Con tijera Pero yo digo Raparme Por aquí Dejarme esto levantadito Y todo cayendo Por aquí para abajo Metiéndose para acá El flequillo está como siempre Y los laterales Me los rapeé hace un tiempo ¿Vale? Sé que me vais a decir Que he hecho Que estoy loca Que no sé qué No sé cuánto Pero todos sabemos Que yo cada tres meses Me cambio el pelo Así que eso es lo que hay Y aparte pues mira Así lo saneo Y porque me salió A mí de las narices La verdad Y os lo quería comentar Que también me he cambiado el pelo Tenía muchas ganas De enseñaroslo Porque me veo súper diferente Pero me gusta Y al principio Les digo que me lo corté por aquí Y recto Pero es que Ya me lo corté así una vez Hace mucho Creo que tenía el pelo morado Y también lo tuve negro Y me lo corté así Pero necesitaba algo más Porque me seguía viendo De aquella manera Y no me sentía Reflejada del todo Así que A grandes escalas Visualmente pues Ya me veis Que algo ha cambiado En mi mente Algo ha cambiado también Mi canal Va a abordar Muchos más temas Aparte del De belleza y moda Quiero abordar temas Como la espiritualidad El minimalismo Y todo eso No sé A ver cómo lo enfoco Porque todavía No lo sé muy bien Y otra cosa Que no quiero que se me olvide Es que La semana que viene Sí, porque esto Lo vais a ver el domingo El domingo de la semana Que viene Me voy a Disneyland Sí No sabía que os lo iba a decir De esta manera Pero Joder Sí Me voy a Disneyland Y estoy súper ilusionada Me voy a ir cuatro diitas Nada más Es poquito Porque yo normalmente Voy cinco o algo así Pero ya hace un par de años Que no iba Y ¿Por qué no? Me voy a ir Que lo necesito Necesito descargar Necesito volver a ilusionarme Y reenamorarme De mí Y de lo que me gusta Y al principio Al principio Pensaba que ni siquiera Iba a grabar vlogs Ni a grabar nada Que tuviera algo que ver Con YouTube Pero ¿Qué cojones? Tengo muchísimas ganas Lo voy a coger Con muchas ganas La verdad Porque me hace falta Es que llevo un sujetador nuevo Y me siento todavía rara Y eso Y lo vamos a ver por aquí Ya seguiré explicando Los próximos vídeos Pero Pero Eso Me voy a Disney Y lo veréis Tanto por aquí En vlogs Y vídeos que haréis Como por Instagram Así que Ah Y mi nombre de Instagram También ha cambiado Y a lo mejor Cambio también El de YouTube ¿Vale? Ahora en Instagram Es Simple.mente.bu Simple De Cómo voy a simplificar Ahora las cosas Mente De Con la cabeza Y con la mente Y bu Porque Soy yo O sea Soy Soy como me conocéis Y ya está Y que nos vemos muy pronto Muy muy pronto En el próximo vídeo Que ahora sí que sí Y que a los que se quieran quedar A los que se quieran quedar Eh Os recojo con las manos Y el Los brazos Y el corazón Y todo abierto Y a los que no Pues Fue bonito Mientras duro Un besito Muy grande Y chao chao Y chao Y chao